Pero vos lo ponás como más de biche Hay que pete, hay que pete Yo creo que si, yo creo que si el Artur de ella corre la pete al biche El Artur la gana No, el que pete, el que pete es el que pete es el que pete